Yo mientras, ¿no quieren que vaya compartiendo yo? Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Victoria Vergara y estoy en representación de la Subsecretaría Académica de la Facultad. Hoy estamos en un nuevo encuentro, en un nuevo taller de acompañamiento para estudiantes de grado en el marco del programa Sociales Entre Pares, un programa de acompañamiento a estudiantes ingresantes en nuestra facultad que ahora pasaremos a contar, bueno, ya sabemos un poco, algunas personas que vinieron también a traer la experiencia del programa. Simplemente quería poner de resalto en esta instancia, un poco desde la Subsecretaría Académica, que estamos actualizando lo que es la página oficial, sociales.uva.ar, con toda la información que venimos trabajando desde la Subsecretaría, lo que tiene que ver con la implementación de este nuevo sistema de expedientes electrónicos en la facultad. Y también recordar que allí se encuentra el calendario académico, que si bien estamos cerrando un primer cuatrimestre con más de 900 comisiones, aproximadamente dictándose de manera virtual, arrancan pronto las inscripciones a lo que van a ser los finales de turno de julio, y también, bueno, las inscripciones de los nuevos ingresantes de CBC a la facultad, que desde ya los vamos a esperar con los brazos abiertos, y por sobre todas las cosas haciendo esto que estamos haciendo hoy, que es acompañarlos y acompañarlas en el proceso de aprendizaje que esta nueva normalidad un poco nos trae a afrontar como desafío. Así que le voy a pasar la palabra a Nahuel, que es un tutor del programa Sociales Entre Pares, para que nos cuente un poco cómo se viene desarrollando el programa en virtualidad. Nahuel, te paso la palabra. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nautito, como ya dijo Victoria, soy tutor de este programa, soy además estudiante de la licenciatura en ciencia política. Y bueno, como muchos quizás ya saben, el programa de Sociales Entre Pares tiene como vivo el acompañamiento de los estudiantes que ingresan a la facultad, y el tránsito a la vida universitaria de estos estudiantes, con la intención de amenizar la experiencia universitaria y de garantizar el derecho a la permanencia y principalmente el ingreso a la educación superior, porque muchas personas tienen dificultades y terminan abandonando o desertando de la carrera. El acompañamiento que realizamos actualmente, cuando ya en este contexto pandémico, es más que nada institucional, explicar más o menos cómo funcionan las plataformas, el Chihuaraní, el campus virtual, cómo se realizan los trámites, qué trámites tenés que realizar, cómo se realizan, además los servicios también que brinda la facultad, de las becas, talleres como este, por ejemplo, cursos, y además también estamos dando un enfoque pedagógico en estar siempre al lado de los estudiantes que nos toca el tutoría, preguntándoles cómo se llama la materia, en las dificultades, porque somos conscientes que cada vida tiene sus problemas y sus problemas, y no todos caemos en las mismas situaciones. Personalmente, la experiencia es bastante recíproca, a los estudiantes, a que pueda dar tranquilamente y normalmente, aprendí y aprendo, de hecho, muchos de los compañeros a los que me tocó tutorial, que son aproximadamente 10, y es una instancia muy amena, tenés muy buen contacto y te hace sentir muy bien contigo mismo y haces también, formás relaciones muy bonitas de amenaza con los compañeros a los que estudiamos. y bueno, ya me voy a pasar de la palabra a Luciano, no sé si está. Sí, gracias, Nahuel. Bueno, los saludo a todos y a todas. Nada, llegué hace un ratito esta vuelta, pero bueno, estamos acá abriendo el tercero de los talleres que ofrece la profesora Mónica Garbanini. Les recuerdo a quienes ya hayan visto los anteriores, y les aviso a quienes estén sumando a este por primera vez, que este es el tercero de otros dos talleres que ha dictado la profesora. Los tres talleres están disponibles en el canal de YouTube de la Secretaría de Estudios Avanzados, el primero, y en el canal de YouTube de la Facultad, el segundo y el tercero. Entendemos que, más allá de la experiencia sincrónica y de las consultas que fueron haciendo en cada uno de los encuentros anteriores y las que puedan hacer en este, el video de los talleres anteriores y de este que también va a quedar registrado, es un insumo para revisar al momento de encarar la escritura. Nos parece que, nada, estamos dejando un lindo set de materiales para revisar al momento de encarar un examen escrito, ya sea en la modalidad parcial o en la modalidad de monografía, que entiendo que vamos hacia ahí, vamos hacia el escritorio de la monografía hoy. Así que, nada, el recorrido de los dos talleres anteriores y lo que vamos a trabajar hoy, me deja una herramienta que voy a recomendar a quienes cursen nuestras asignaturas, y, bueno, y entiendo que seguimos la semana que viene, ya no sin Mónica, ya volveremos a pensar cosas nuevas con Mónica, pero con una colega licenciada en Artes y que trabaja temas de oralidad para pensar también los problemas y los desafíos de los exámenes orales. Así que vamos para ese lado. Y, bueno, nada, agradecerle nuevamente a Mónica y darle la palabra nomás. Seguimos su presentación por acá y después cosecharemos las consultas, los comentarios, las experiencias que compartan en el YouTube, en el canal de YouTube, en el chat de YouTube de este video. La idea es cosechar eso e intercambiar un poco. Así que lo que quieran compartir o preguntar a medida que va exponiendo Mónica, después será retomado. Bueno, sin más, yo no sé si me quedó algo más por comentar, sino, Mónica, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, a todos quienes están aquí, quienes hablaron y quienes no, que me acompañan, yo les decía que me siento menos sola, aunque sea con los rectangulitos donde veo unas caras amigas. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Este es el tercero y último de mis encuentros. Les recomiendo mucho el miércoles que viene, que yo ya también voy a seguir por YouTube, porque siempre la experiencia de la oralidad es todo un tema y siempre, para mí, es muy difícil la enseñanza de la oralidad, debo confesar esa debilidad. Entonces, me va a encantar seguir la clase de la compañera para, si me permite, y si no me permite, a lo mejor también robarle alguna estrategia didáctica que me permita enseñarle eso mejor a la gente que son mis estudiantes de las distintas comisiones. Así que, bueno, nada, recomiendo mucho eso también. No se le suele dar la importancia que merece a la oralidad, parece que fuera algo que se aprende por generación espontánea y requiere de un entrenamiento tal, en el caso de la oralidad académica, por ejemplo, tal y como la escritura. Así que, nada, será un placer también estar del lado del público el miércoles próximo. Bien, entonces, tenemos nuestro tercer encuentro. Como dijo Luciano, pueden hacer todas las preguntas que quieran por el chat quienes estén en vivo, pero recuerden ahora, otra vez en la primera diapositiva, si les pido si podemos empezar la presentación, vuelvo a facilitarles mi dirección de correo electrónico para que, si se quedaron con preguntas que se olvidaron de hacer o que no se les ocurrieron en el momento, o quienes vean esto en las grabaciones que quedan en los canales en el canal de YouTube. Si, nada, puedan con toda confianza escribirme y hacerme las preguntas que quieran, ojalá que yo tenga las respuestas y si no, las buscaremos juntes, ¿no? digo, alguna puede ser que yo no tenga varias respuestas, no tengo respuesta para todo, claramente, pero bueno, buscaremos alternativas, les puedo facilitar material, como dije en el primer encuentro, esta virtualización obligada por la pandemia, nos hizo también, o por lo menos en mi caso, pero creo que es el caso del 99% de los docentes, nos hizo renovar nuestra biblioteca virtual al máximo, ¿no? O sea, antes uno contaba con sus libros que dejaba en la fotocopiadora, o bueno, pero ahora necesitamos todo material digital, y bueno, eso, digamos, dentro de la situación complicada y en algunos casos trágica que trajo la pandemia, es un pequeño beneficio colateral, así que, la verdad que en este año y pico llevo recolectado mucho material digital, y cuando me obligan a buscar nuevo, me encantan, hay pocas cosas que me gusten más que hacer una búsqueda de material académico o didáctico, así que, no va a ser, no solo no va a ser una molestia, sino que va a ser un placer si no tengo el material que me piden colaborar en la búsqueda, así que bueno, empezamos con la presentación, que como hice en el segundo encuentro va a retroceder un par de pasitos para tomar impulso, ¿sí? Sobre todo porque hay gente que a lo mejor no vio los primeros encuentros, y quienes los hayan visto, repasamos un par de cosas, nada más. Bueno, les recuerdo que en el primer encuentro habíamos trabajado un poco con la idea de cómo organizar los textos, sobre todo trabajos de respuestas de parcial, ya sea sincrónico o asincrónico, lo que en la normalidad de allá lejos cuando éramos felices y no nos dábamos cuenta, llamábamos presencial o domiciliario, ¿no? Bien, habíamos visto alguna cuestión sobre los tipos textuales, bueno, acá tienen mi correo, mi dirección de correo, lo digo en voz alta nuevamente, mogarbarini arroba gmail.com, úsenlo con toda confianza, no se disculpen, no comiencen esos correos con el estilo perdón por la molestia, etcétera, si me molestaran no les daría mi dirección porque nadie me está obligando a hacerlo, al contrario, para mí es un placer que me escriban, como les dije ya antes, podrá pasar que tarde, que a lo mejor me demore uno o dos días en responder, pero tengan por seguro que la respuesta la van a recibir y si no la reciben me reiteran el correo porque a lo mejor se traspapeló pero yo digamos en la medida que los veo y los veo casi todos casi siempre los respondo así que con toda confianza bueno decíamos en el primer encuentro trabajamos con la organización de la escritura una serie de pautas como decía Luciano en el primer encuentro un poco estuvimos calentando motores como dijo el miércoles pasado pero ese calentar motores tenía que ver con algunas herramientas de conocimientos sobre los textos que necesitábamos para incluso tener un lenguaje común cuando hablamos sobre los textos mismos y trabajamos alguna cuestión que tenía que ver con la respuesta de parcial expositiva digamos vimos los tipos de texto según su estructura según la secuencia textual y después vimos un ejemplo de respuesta de parcial con estructura expositiva y otra respuesta con estructura argumentativa el miércoles pasado vimos algún otro tema que ya complejiza esa respuesta de parcial en la medida en que trabajamos lo que es la comparación de fuentes múltiples digo múltiples pueden ser dos dos autores dos textos del mismo autor digamos el mismo tema trabajado en dos o más textos diferentes y modos de realizar esa comparación que podía resultar en que los textos se complementan o bien confrontan o bien como suele pasar bueno coinciden en algunas cosas y difieren en otras y a veces incluso son antagónicos en su postura frente a determinados temas todo eso decíamos hay que ponerlo hay que dejar hay que poder textualizarlo en el momento en que estamos escribiendo nuestra lectura de esos textos ¿no? y también teníamos algunas espacias algunas ideas acerca de a qué prestar atención o sea las ideas del miércoles pasado estaban un poco a caballo entre la escritura y la revisión de la escritura ¿a qué le presto atención mientras escribo y a qué le presto atención después cuando releo ¿no? a ver si a ver cómo lo escribí y si convendría mejorarlo o a mí me gustaría introducirle cambios que implicaran por lo menos desde mi punto de vista algunas mejoras o sea como la primera parte de la revisión de la propia escritura esa revisión que vamos haciendo a medida que escribimos además porque no es cierto que escribamos todo un texto y recién al final sea el primer momento de revisión también vamos revisando y releyendo para seguir eso último que escribimos lo relevo a ver cómo continúo digo hay como como un tercer ojo dice un autor que mientras tanto en la lectura como en la escritura mientras leo ese tercer ojo tiene como una sobre lectura que me va avisando mirá que esto no lo terminaste de entender leelo de nuevo revisalo pregunta consulta porque esto no no terminó de entrar digamos y mientras escribo también está ese tercer ojo que yo digamos tengo los dos ojos físicos puestos en la lapicera o en el teclado de la computadora o en el teclado del teléfono pero además tengo ese tercer ojo mental que va revisando lo que escribo también a medida que escribo esto nos lleva también a esa idea que decíamos en alguna en alguno de los encuentros creo que fue en el primero todo texto es un borrador hasta que se demuestre lo contrario ¿no? no es cierto digamos no es cierto a ver nunca es cierto que cuando puse el punto final terminé mi trabajo de escritura ¿sí? o sea la primera vez que puse el punto final terminé mi trabajo de escritura en el mejor de los casos yo nunca estuve en ese caso realmente pero bueno a lo mejor hay afortunada de que sí releo el texto descubro que me gusta como lo escribí y ahora sí estoy segura de que termine no tengo nada que objetar a lo que acabo de escribir ahora sí estoy segura de que termine la verdad es que no sé insisto yo nunca estuve en esa situación no quiero decir en el 100% de los casos porque no voy a pensar que todo el mundo le pasa lo mismo que a mí pero yo diría que en una amplísima mayoría de casos algo encontramos algo encontramos algo que alguna coma que sobra algún punto que falta una tilde que se nos olvidó una palabra que escribimos mal o que no estamos seguros si por las dudas vamos a buscar en el diccionario o le vamos a apuntar a alguien que sepa no importa Word nos está marcando cosas que porque yo les voy a decir algo además sobre Word el corrector de Word es sensacional pero hay que no hay que permitirle que trabaje solo ¿está bien? es decir el corrector de Word está en nuestro servicio no nosotros al servicio de Word ¿sí? entonces vuelvo a marcar digo un montón de cosas habrá que ver cuáles a cuáles le hacemos caso que tenemos que modificar y a cuáles no ¿sí? porque el diccionario de Word no contiene todos los términos por ejemplo digo todos los términos académicos que nosotros utilizamos en nuestra vida estudiantil docente o profesional como investigadores etcétera ¿sí? entonces hay palabras que Word no reconoce pero nosotros sabemos que existen las vamos a dejar y hay otras veces que no va a marcar cosas pero están mal ¿sí? voy a poner un ejemplo tonto ¿sí? allá lejos y hace tiempo cuando trabajaban en el secundario quiero escribir una oración para que hagan un análisis sintáctico de los chicos esta cosa adicional con que torturamos los profesores de lengua a nuestros niños chiques y escribo algo así como la casa condena sí supongamos está en Quilme ¿sí? evidentemente quise escribir donde la C y la D están muy cerca en el teclado de la computadora yo soy de la vieja guardia que escribe con todos los dedos porque yo fui a aprender la filografía miren que de tus test y en la C y la D se aprietan con el mismo dedo ¿no? solo que están en filas distintas bien no me marcó porque la palabra conde existe y la tiene en su diccionario pero al conde a esa oración nadie lo había vetado claramente y entonces la casa condena sí está en Quilmes no significa absolutamente nada tenía que decir dónde y recién eso se descubrió cuando uno de sudadichas torturadas dijo profesora no entiendo esta oración tenía toda la razón del mundo porque no era una oración era cualquier cosa ¿sí? solo porque en vez de una B había apretado una C entonces digo nada controlar lo que hace es una vía maravillosa yo por lo menos lo que hago es una primera revisión con las herramientas de autografía y gramática a ver qué me dice ¿sí? no reconoce algo que yo sé que existe y que está bien escrito se lo agrego al diccionario ¿está bien? por ejemplo a veces apellidos también apellidos de gente ¿sí? no reconoce o nombres ¿sí? se lo agrego al diccionario una vez que limpie todo lo que Word me indica entonces lo vuelvo a leer ahora sin el corrector de Word ¿sí? y sigo encontrando cosas que Word no reconoce porque no es inteligente ¿sí? digo por lo menos no tiene pensamiento propio ¿está? así que digo usarlo es bárbaro es sensacional pero con esas salvedades que tienen que ver con que uno es un el que tiene que controlar si va a aceptar o no las correcciones que hace el corrector justamente y además si no quiere agregar otras que el corrector no sugirió ¿está bien? vamos a pasar pero vamos a empezar por el tema de la monografía vamos a pasar las dos primeras diapositivas vamos a pasar la siguiente diapositiva bueno esta es la portada ¿no? las dos primeras del ya del del encuentro propiamente dicho son un repaso ¿sí? recordamos en qué consiste la secuencia explicativa ¿sí? y recordando que surge de una situación comunicativa asimétrica supuestamente alguien pregunta por supuesto que esto supuestamente porque ya dijimos que no es cierto en los exámenes por ejemplo el profesor pregunta cosas que ya sabe pero nada se espera se supone que espera que un conocimiento que alguien posee sea acercado por ese alguien a otro alguien que no lo posee además crea la ilusión de objetividad ¿no? y esto se hace por medio de distintos recursos como el uso de la tercera persona muchas veces el tiempo presente depende de lo que estemos explicando pero suele predominar el tiempo presente de los verbos no aparición o desaparición de los adjetivos valorativos se supone que hay un tema principal y distintos subtemas y estos dependen del tema cuál sea ese tema principal pueden ir haciendo avanzar el tema o puede pasar que se trabaje como una estrella como un sistema planetario en donde el tema está en el medio y se va abriendo en una estructura circular en los distintos subtemas que van siendo cada vez más amplios hay distintas formas de estructurarlo pero eso también depende insisto del tema que se esté tratando de explicar los recursos de la explicación la definición la reformulación la clasificación la cita de autoridad del ejemplo esto ya lo hablamos en las otras clases pero estaba bueno retomar a continuación en la siguiente diapositiva vamos a recordar la secuencia argumentativa que es la que hoy nos importa fundamentalmente porque la monografía es eminentemente un texto argumentativo ya dijimos también en aquel encuentro que no hay textos puros lo que hay es una secuencia predominante no tengo un texto puramente argumentativo voy a hablar de que la monografía es un texto predominantemente argumentativo pero por supuesto va a usar recursos de la explicación en algunos casos de la narración y los va a poner al servicio de eso que se quiere argumentar entonces la secuencia argumentativa se caracteriza porque busca persuadir o convencer este es el enfoque normal de la secuencia argumentativa de una idea central o hipótesis pero yo ahora que agregué algo que no estaba en esta diapositiva en el primer encuentro yo puse en los textos científicos académicos la idea es demostrar la validez de esa hipótesis digo más allá nada de que yo quiera o no convencer al lector de mis ideas sobre un tema acá lo que importa es que yo pueda proponer una hipótesis y tenga elementos para demostrarla esos elementos mediante los cuales la demuestro pueden provenir de un estudio de campo pueden provenir de la bibliografía pueden provenir de análisis discursivo de un texto pueden provenir de distintas fuentes pero se supone que yo tengo cuando propongo una hipótesis para una monografía también estoy pensando a través de qué argumentos ya no solo voy a defender esa hipótesis sino que voy a demostrar la validez de esa hipótesis la voy a validar en términos epistemológicos esa secuencia se organiza en torno a una problemática o controversia o el otro día teníamos otro encuentro parecido a este y decíamos también a raíz de la pregunta de un compañero en este caso o de un hueco ¿no? o sea esa problemática puede ser un agujero un espacio que está sin cubrir y que yo a través de ese texto estoy proponiendo estudiar digamos se supone que el tema no está totalmente saldado por lo menos no para mí porque si yo lo considero totalmente saldado en el en los estudios previos al momento en que yo comienzo a hacer los míos entonces no vale la pena proponer una hipótesis que se supone que es más bien personal o y se hace en grupo del grupo que la propone entonces bueno lo que decíamos antes se proponen argumentos razones que fundamentan la hipótesis se estructura ahora lo vamos a ver más más detalladamente pero se estructura con la introducción a la problemática donde se arroja la oferta de los argumentos y una conclusión los recursos argumentativos yo por eso también dejé la diapositiva de explicación por dos motivos primero porque la explicación aparece en algunas partes de la monografía o debería aparecer pero además porque comparten recursos lo que pasa es que decíamos ya también en ese primer encuentro a veces el mismo recurso el tema es la finalidad o la función ¿para qué lo estoy usando? Sí para mostrar la verdad objetiva de un tema en cuyo caso lo usaré con fines explicativos o para para reforzar la hipótesis que estoy proponiendo y en ese caso la estaré usando con fines argumentativos pero bueno podemos buscar algunos que obviamente son más propios pero en general pueden ser se comparten bastante insisto lo que varía es la finalidad con la que los usamos entonces la cita de autoridad el ejemplo el contraargumento que puede llegar hasta la refutación la analogía en fin cualquiera de esos recursos y pueden podemos hacer un combo un mix con los que habíamos propuesto antes para la explicación bueno pasamos a la siguiente diapositiva entonces ¿qué es una monografía? una monografía es un texto que pertenece entonces dijimos al tipo argumentativo vuelvo a decir predomina la argumentación lo cual quiere decir que va a presentar una hipótesis ahora sí ya no estoy hablando de convencer ni persuadir ahora estoy hablando de demostrar porque estoy en una monografía es un género académico ¿sí? entonces en principio bueno podría pasar en otro género académico muy controvertido y con el que no me voy a meter en el ensayo es un género mucho más libre que la monografía en general tal vez si los fines de persuasión o de convencimiento del lector estén más presentes pero en la monografía no la monografía es un género más riguroso y se espera que esa hipótesis insisto sea demostrada o la monografía sea la escritura del modo en que esa hipótesis ha sido o está siendo demostrada se presenta volvemos a decir en la estructura general de introducción desarrollo conclusión y ahora entramos a cosas que todavía no dijimos tiene un paratexto ustedes recuerden que todo texto tiene un paratexto ¿sí? necesariamente viene en algún formato ¿no? y ese paratexto tiene como por lo menos una parte del paratexto tiene una finalidad muy clara y esto lo comparte con otros géneros académicos que es ordenar la lectura ordenarle la lectura al lector insisto como dije también varias veces a lo largo de estos encuentros no porque yo sea buena sino porque quiero que el lector lo lea en el sentido que yo quise escribir ¿sí? entonces ordenar la lectura con un título que no tiene que ser creativo porque no estoy escribiendo literatura tiene que ser tiene que ser bastante informativo ¿no? o sea yo tengo que pensar en alguien si es un trabajo para una cátedra evidentemente el profesor lo va a leer o la profesora lo va a leer porque tiene que leerlo porque lo pidió pero en principio cuando estamos trabajando así porque la monografía al fin es el paso previo o un paso previo para otros géneros académicos como puede ser el paper el artículo científico ¿no? digo no es exactamente lo mismo son distintos géneros pero digo está como en ese en esa familia de textos ¿sí? la ponencia en donde yo tengo que pensar que el lector que está buscando textos sobre un determinado tema a partir del título diga ah bueno esto puede ser que me interese o y no un lector que diga esto no sé ni de qué se trata ¿sí? o sea es muy bonito este título pero no sé a dónde apunta la verdad no me voy a poner a leerlo porque la verdad que la mayoría de nosotros no tenemos tiempo de leer todo lo que encontramos sobre un tema así que cuanto más conciso pero informativo sea el título mejor título general y subtítulos para las diferentes partes que ahora vamos a ver también cómo vamos a organizar y siempre finaliza con una lista ordenada de la bibliografía consultada esto sí lo comparte con todos los géneros académicos ¿sí? cualquier texto académico que uno escriba concluye con una lista ordenada de la bibliografía consultada y yo agregaría ahí a lo mejor me quedé corta consultada y utilizada en el texto no todo lo que yo leí en mi vida sobre ese tema ¿sí? sino de todo lo que leí porque digo otra cosa que es importante y que va a ser evaluada por un lector que puede ser un docente pero también puede ser un lector general es a ver esto esta persona que escribió ¿sabe? ¿supo seleccionar de todo lo que leyó sobre un tema? ¿qué era? ¿cuál era el recorte? ¿sí? dentro de esa tonelada de esas toneladas esos ríos de tinta o bueno ahora ya no hay tinta pero bueno digo de todas esas pantallas que nos aparecen supimos seleccionar supimos porque se presupone que leímos mucho más que lo que aparece ahí ¿sí? porque sería terrible que lo único que hubiéramos leído sobre el tema sería lo que aparece ahí pero entonces a mí me parece que una cosa importante es verificar que la que la lista ordenada de la bibliografía que aparece al final de la monografía se corresponda con los textos que fuimos los textos y autores autores que fuimos citando a lo largo del texto ¿sí? que son los que además están respaldando nuestro texto ya sea porque son una autoridad o porque al revés estábamos discutiendo con ellos no importa funcionan como respaldo y son los que además puede ser que quien lo lea quien lea ese texto esa monografía quiera verificar a ver nada que más decía esa persona sobre el tema hoy este autor o esta autora yo no lo conocía voy a buscar el texto etcétera es un servicio también al al lector ¿sí? pero además es un modo nada que valida que le da seriedad también a nuestro trabajo ¿sí? no me inventé todo como nadie empieza de cero nada ningún el estudio sobre ningún tema bueno es importante que la persona que va a encarar ese estudio y que después va a escribir el modo en que eso se desarrolló demuestre también que se ocupó de buscar cosas textos información etcétera que hubieran trabajado el tema antes que el autor presente seguimos con la siguiente diapositiva entonces decíamos introducción desarrollo conclusión o conclusiones bibliografía ¿qué da ver en la introducción? bueno ¿qué función cumple la introducción? bueno especifica el objetivo del trabajo ¿sí? presente trabajo ¿no? se propone tal cosa el objetivo o los objetivos ¿no? se supone que de un objetivo último puedo derivar dos o tres objetivos parciales que se van a corresponder también con los avances del texto expone el tema y justifica la necesidad de volver sobre él para porque voy a agregar que digamos esas fuentes que también presento ¿sí? bueno preparan el camino hacia la hipótesis entonces anticipa la hipótesis del texto ¿sí? va a ser el primer momento del texto en donde aparezca explicitada la hipótesis probablemente esto es una cosa muy general muy general pues cada docente también va a pedir cuestiones particulares ¿sí? para monografías determinadas por la materia por el tipo de temática que se está desarrollando esto es algo enormemente general que puede servirles pero que y sobre todo para ver si cuando les piden que hagan una monografía es más o menos esto lo que les están pidiendo o tienen que agregar cosas o tienen que modificar otras ¿sí? es como una base pero después cada docente les va a decir si necesita otras cosas diferentes o sumadas ¿sí? puede ser que estas no alcancen por ejemplo es casi seguro algo que tal vez yo debería haber escrito pero lo pueden agregar ustedes que es explicar cuál va a ser la metodología o cuál fue la metodología de trabajo ¿sí? que se utilizó para trabajar el tema sobre todo para validar la hipótesis ¿sí? eso si hace falta escribirlo y lo más probable es que sí también va a la introducción en el desarrollo se analizan las particularidades se desglosa el tema ¿sí? en sus diferentes subtemas por eso también aunque a lo mejor no necesariamente lo escribieron en la introducción sí conviene que cuando planifican el trabajo desglosen ese objetivo final en objetivos parciales o sea las etapas ¿sí? que les van a permitir demostrar el cumplimiento de ese objetivo final que será la validación de la hipótesis y entonces se empieza a desplegar los argumentos igual insisto ahora en otra diapositiva vamos a ver un poquito más sobre el desarrollo que requiere algunas algunas especificaciones en las conclusiones o conclusión digo que sea una conclusión o que le ponga conclusiones depende justamente que haya llegado a una sola conclusión o que las conclusiones sean más de una ¿no? bueno ahí se insiste se valida la hipótesis ¿de qué manera? sintetizando los planteos expuestos en el desarrollo ¿no? hago una síntesis ¿sí? de lo que fui exponiendo a lo largo del desarrollo también casi siempre se espera que esas esas conclusiones además abran el tema ¿sí? a otros desarrollos futuros ¿sí? que o derivaciones futuras que ese tema pueda tener y de algún modo también si no alcanzó con todo lo demás se puede explicitar en un parrafito final pero es probable que ya haya quedado claro con todo lo anterior esa conclusión da cuenta de la relevancia del análisis efectuado es decir ¿para qué hice todo esto? ¿sí? ¿por qué era importante probar esta hipótesis? ¿sí? Insisto es probable que no haga falta escribir algo para responder esto último que yo acabo de decir es probable que esto la respuesta a esto ya haya quedado clara en 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 toda en toda la escritura previa de las conclusiones pero a lo mejor conviene revisar a ver si no convendría agregar alguna frase que termina de cerrar la silla y y tratar de una cosa hay como esto es muy difícil lo que les voy a decir porque es muy difícil de explicar a ver si se me entiende traten de que se entienda que terminó el texto ¿no? si digo o sea por ejemplo los conectores ¿no? en síntesis y por último ¿no? digamos algo que lo guíe al lector y que le indique que ese es realmente el final ¿sí? porque hay textos que parece que más que terminar lo que sucede es que a su autor autora autore no se le ocurrió nada más ¿sí? y a veces no es cierto es un problema de redacción ¿sí? pero es muy feo es un tipo bueno como no se me ocurre nada listo no escribo nada más pero entonces busquemos una frase linda un cierre que le dé la pauta al lector de que realmente eso terminó y que era el momento en que tenía que terminar ¿sí? no el momento en que no se me ocurrió que otra cosa poner ¿está bien? el encuentro me trajo una dificultad importante que no pude resolver claro porque es el problema del modelo no puedo ponerles un modelo de monografía en un powerpoint ese es el punto porque es un texto largo la monografía por muy breve por más breve que sea es muy raro que una monografía ocupe menos de 6-7 páginas porque casi no sería una monografía igual por supuesto también la extensión es variable y cada docente les va a indicar seguramente cuando pida una monografía qué extensión está esperando pero entonces digo si les ponía una monografía una supuesta monografía muy cortita bueno desvirtamos el género no es una monografía ¿sí? y si les pongo una monografía completa bueno nos vamos a pasar la hora y pico leyendo esa monografía entonces ese es un problema que realmente no pude resolver por las características de este género que para mí es nuevo que es una especie de clase encuentro charla por un canal de YouTube y que resulta en una deficiencia fuerte porque en las otras clases sí pude ponerles modelos de todos los de todos los géneros discursivos que estábamos mencionando bueno eh lamento o sea van a ver que traté de solucionar en parte paliar digamos un poco esa dificultad pero la verdad es que confieso que creo que no no lo terminé de resolver por lo menos completamente bueno bueno por último aparece la bibliografía ¿no? entonces digo y en esa bibliografía insisto se presenta una lista ordenada alfabéticamente de textos obviamente ya dijimos con qué con qué condiciones pero acá lo que agregué es que hay normas suele haber normas que quedó perdón alfabéticamente eso es un error tendría que haber ampliado la columna y recién me acabo de dar cuenta nada espanto traten de olvidar que han visto semejante cosa que me hace doler los ojos bien digo suele haber normas prefijadas para las citas bibliográficas del final de un texto ¿ok? eh no se olviden de consultar con quien les pida etc trabajo qué normas eh o sea primero si si quiere determinadas normas en particular o deja a elección de ustedes qué normas van a utilizar las más usuales sobre todo en las ciencias sociales y humanísticas suelen ser las normas APA ¿sí? que se encuentran por internet fácilmente las normas APA hay unos manuales inmensos algunas personas algunos de ustedes ya me escribieron y yo les hice les mandé un texto que yo armé de una apriotadísima síntesis con las normas más elementales de citas bibliográficas por supuesto que después si necesitan algo más sofisticado van a tener aquí al manual otra vez está a disposición de quien quiera escribirme le mando eso que me parece que le puede ser útil en ese material además les mandaba algo que también habíamos trabajado en el primer encuentro pero que les recuerdo ahora que era además cómo insertar las citas a los otros textos en el texto propio ¿no? es decir cómo se cómo se introduce la palabra ajena en la palabra propia entonces bueno digamos eran como las dos ideas de la palabra cita ¿no? por un lado las citas del texto del desarrollo del texto transcribo fragmentos o reformulo o uso técnicas mixtas y por otro después cómo armo las referencias bibliográficas al final de la monografía o del texto porque además insisto todo texto académico tiene las referencias bibliográficas finales y las recuerdo también que hay algunas funciones de Word que van armando la bibliografía en relación con las distintas normas incluyendo la ZAPA yo la verdad yo la verdad es que no no usé nunca esa función porque estoy también acostumbrada a hacerlo artesanalmente ese trabajo que no me resulta pesado para nada pero bueno está esa función también en los procesadores de texto pasamos a la a la siguiente a la siguiente diapositiva bueno entonces a ver cómo se organiza el paratexto porque la organización del paratexto es la organización del texto ¿está bien? digo esos títulos subtítulos son los que me van a organizar miren que bueno si ya deben saber que en muchos casos cuando hacemos un trabajo de envergadura una tecina por ejemplo el director o directora de la tesis lo primero que nos pide es el índice ¿no? pues justamente ese índice nos organiza después eso puede variar a ver a medida que se escribe se pueden hacer ajustes pero empezar por ese índice nos organiza un poco el trabajo de escritura ¿no? es ese plano ese mapa del que hablábamos también en algún encuentro que después nos va a permitir encontrar el camino con más facilidad entonces un título a veces el título es lo último que ponemos pero yo las recono porque en general claro cuando se terminó el texto es cuando me queda claro cómo se llama ese texto ¿sí? pero a lo mejor proponer un título aunque sea tentativo ¿sí? después total todo es modificable insisto como vuelvo a decir que todo texto es un borrador hasta que se demuestre lo contrario no hay problema nada es definitivo ese título tentativo es un poco el primer faro ¿sí? que me ilumina que me ilumina fue una introducción normalmente la introducción se llama introducción digo el subtítulo correspondiente a la introducción es precisamente introducción ahora el desarrollo no se llama desarrollo ¿sí? el desarrollo habitualmente está dividido en tantos subtítulos como aspectos del tema fui considerando y quiero desarrollar y que corresponden también a los distintos argumentos mediante los cuales estoy validando demostrando probando la hipótesis que propuse así que ahí voy a ir elaborando subtítulos ¿sí? que introduzcan distintos apartados y que vuelvo a decir le organizan la lectura al lector la conclusión o las conclusiones al igual que la introducción aparecen normalmente con ese nombre ¿sí? se llama conclusión o conclusiones a veces ponemos conclusiones no sé provisorias ¿qué sé yo? digo se le puede adornar un poquito pero en principio se llaman así lo mismo que la bibliografía que a veces se llama bibliografía a veces aparece como referencias bibliográficas ¿sí? pero bueno entonces esto es un poco el mapa que ustedes se van a armar si tienen que elaborar una monografía ¿cómo se va a llamar? ¿sí? ¿qué voy a meter en la introducción? ¿no? digamos ponerse estos títulos y un punteo de cositas que quiero mencionar y que van a tener que aparecer bajo esos títulos subtítulos ¿sí? pues ¿cómo qué voy a qué quiero desarrollar? este subtema este subtema este subtema voy a proponer subtítulos aunque sea provisionales pero sea justo para cada uno de los apartados que van a presentar los diferentes argumentos yo quiero que vayan las conclusiones la bibliografía que se va a ir armando a medida que se vaya escribiendo el trabajo cada vez que cito un autor ¿sí? busco la hojita lo agrego a la bibliografía o lo hago con el instrumento de Word si soy más tecnológica no es mi caso vamos a la siguiente diapositiva y ya vamos cerrando este tema nada les puse esto saqué el título y los distintos subtítulos de una monografía verdadera no es pita por mí en este caso sino por una verdadera estudiante solo para que vean esto como ¿sí? y por eso por ejemplo la palabra desarrollo está entre corchetes porque esa es la que no va a aparecer ¿sí? lo que está en blanco bueno sí la parte de bibliografía pero digo hasta que dice bibliografía lo que está en blanco no va a aparecer en el texto definitivo ¿sí? y va a aparecer lo que está en negro y por otro lado les transcribí tres citas bibliográficas como para que tengan algún modelo aunque sea de cita bibliográfica la verdad es que son modelos muy pobres también si necesitan algún modelo más más armadito me pueden escribir también y también se los mando bueno en principio es más o menos lo que les preparé para hablar de monografía espero que les sirva y espero que insisto la insuficiencia que pueda tener esta esta pequeña charla se pueda compensar o con algunas preguntas que puedan hacer ahora o con preguntas que me puedan escribir por mail por último cierro con algunas preguntas que nos podemos hacer cuando releemos los textos que escribimos ahora la monografía o cualquier otro ¿sí? pasamos a la siguiente diapositiva nada son preguntas guía ¿no? en realidad no las inventé yo las extraje y las adapté de un texto de un libro muy útil de Marta Marín después en la siguiente diapositiva tienen la cita completa que se llama escribir textos científicos y académicos hay muchos hay muchos libros sobre esto este libro de Marín tiene como una esta ventaja que es que cada capítulo se dedica a un aspecto de la escritura esto es nada más que un extracto de muchísimas otras preguntas que hace aparecer Marín cada capítulo dedicado a un aspecto y al final ella los llama ya les digo para no citar mal lista de control ¿no? cuando termina de desarrollar un aspecto de escrito y la escritura viene una serie de preguntas que nos sirven como escritores para controlar para tener controlados algunos mecanismos escriturarios ¿sí? entonces me parece que en ese sentido tiene esa particularidad del libro está muy bueno en ese sentido después hay otros textos también ese es otro motivo por el cual también podrían escribirme si necesitan links enlaces a textos que estén en línea sobre la escritura académica o sobre porque a veces los libros son sobre algún género en particular estoy acordando de un libro de Mirta Bota y otros autores que se llama Tesis hay textos dedicados en general a la escritura académica como este caso de este libro de Marta Marín y hay otros que se van dedicando puntualmente a distintos géneros académicos más puntualmente si necesitan material alguien me escribió hace unos días para pedirme por ejemplo material sobre cómo escribir una reseña que yo le mandé bueno en fin obviamente esto es muy poco ¿no? es como abrir una puerta mejor abrir una ventana ni siquiera una puerta y curiosear los mecanismos de la escritura pero evidentemente no alcanza entonces la idea no es que yo les lea estas diapositivas que van a quedar en el en la grabación de YouTube fíjense pero nada estas cosas me pregunto digo por tomar unas preguntas al azar escribí párrafos demasiado largos ¿no? ahora que lo miro el texto que hagan cosas así muy bueno si son demasiado largas a lo mejor eran necesarias listo lo dejo así pero a lo mejor puedo aflojar un poco el texto tratando de encontrar distintos subtemas y separarlos no sé digo elijo algunas al azar necesito enlaces entre los párrafos se ve o sea por un lado está bien el punto de aparte indica que voy a pasar a otro aspecto pero a otro aspecto no a otro texto se nota se nota por qué sigo trabajando sobre el inter nada se nota la transición esos ¿se acuerdan que hablábamos el otro día esos ordenadores en primer lugar en segundo lugar por último o por una parte por otra parte por un lado por el otro etcétera que permitan además entender que no no empecé a hablar de otra cosa sino que estoy hablando del mismo tema pero en otro sentido ¿sí? pasamos a la última digo nada las preguntas las pueden leer tranquilos ustedes no hace falta que yo se las lea ¿no? pasamos a la última diapositiva que son más preguntas y me quería detener solo en las últimas dos porque digo fíjense que en medio de un montón de preguntas y además ni siquiera son todas las que pregunté a Marín que realmente son muy interesantes casi todas estoy eligiendo algunas las fundí ¿no? las fusioné fusioné dos en una englobé ¿sí? esos mecanismos que uno hace cuando sintetiza generaliza engloba ¿sí? suprime y esos son los mecanismos de la síntesis ¿no? del resumen entre todas estas preguntas y son muchas pero que podrían ser más dejé para el final para la penúltima eso que a veces es lo único que a uno le parece que tiene que corregir cuando corrige un texto por eso no lo puse al principio por eso lo dejé para el fin para el casi final ¿qué pasa con la ortografía y la puntuación? son importantes sobre todo digamos la puntuación además la van a ir controlando también cuando controlen otras cosas que corresponden a las preguntas anteriores pero la ortografía es importante claro que es importante por supuesto que es importante ahora ¿es lo único que tengo que realizar? no no la verdad que no de ningún modo es absolutamente insuficiente que un texto no tenga faltas de ortografía ¿sí? en principio además a nivel de ahora en el nivel universitario es como lo menos que uno le puede pedir a un texto que no esté escrito con falta de ortografía por lo menos que no esté lleno de faltas de ortografía digamos ¿sí? pero además la verdad digo voy a decir una barbaridad porque insisto me parece fundamental ¿eh? pero simplemente porque la norma académica pide eso no necesariamente sea obsesivo aunque la es aunque una lo vea pero sin embargo a pesar de todo eso a lo mejor prefiero encontrarme un texto con cinco o seis faltas de ortografía pero bien armado estructurado claro con párrafos que se entiende a que responden con oraciones completas donde se completó cada idea una idea total en cada una de ellas etcétera etcétera digamos con los conectores con los verbos que como hablábamos el otro día de los verbos de decir elegidos pensados etcétera digamos con todos estos condimentos que estamos diciendo a lo largo de estos tres encuentros más algunos que se agregan en estas preguntas y la verdad es que yo le perdono alguna falta de ortografía casi que le diría que ese texto tiene un diez ¿sí? entonces digo no, insisto no estoy restando la importancia de la ortografía es simplemente decirles que la escritura es muchísimo más que la ortografía pero muchísimo más ¿sí? o sea vuelvo a decir la ortografía es lo nada lo básico lo elemental después viene todo lo demás y todo lo demás es muchísimo ¿sí? es todo eso es difícil escribir vuelvo al principio de mi intervención el principio de mi primer encuentro con ustedes es difícil escribir sí es difícil es difícil para la gente que es principiante no, es difícil para todo el mundo ahora ¿cuál es la diferencia entre ser principiante y tener cierta experticia? la diferencia es el tercer ojo justamente ¿sí? esa esa posibilidad de autocontrol de la escritura que me permite incluso ver cuando escribí algo que está feo ¿sí? o sea esto que me permite constituirme en lectora crítica en mi caso de mis propios textos y que me permite llegar a la última pregunta también bueno hasta acá llegué ahora no sería conveniente ya después de que hice todo esto pensé modifiqué bla bla igual no estaría bueno pedirle a alguien que lea mi texto y se fije si todavía no 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 me convendría revisar algo más ¿sí? como dijimos también el otro día no es que yo voy a tomar todas las las sugerencias que me hagan las sugerencias siempre vienen bien me obligan a pensar y después de pensar sigo creyendo que lo que la forma en que lo escribí inicialmente estaba bien lo dejo porque es mío el texto yo soy la autora ¿sí? pero pero haberlo pensado de nuevo no está mal lo puedo defender ahora que lo tuve que pensar lo puedo defender y alguna que otra sugerencia seguramente me va a mejorar el texto no está mal también hay que saber elegir a quién quiere uno mostrárselo digo antes que al profesor a esto me refiero ¿no? en el caso de la monografía ¿no? compañero en el que uno confíe nada como tienen ustedes los tutores ¿no? este compañero avanzado en su carrera que tiene un poco más de cancha ya que ya escribió muchos más trabajos que yo y entonces la tiene un poco más clara etcétera ¿sí? elegir y ver a mí me parece que normalmente normalmente la respuesta a la última pregunta es sí conviene pedirle a alguien que lea el texto a alguien más que lea el texto pero no sin antes haberlo leído varias veces una misma bueno yo no tengo mucho más que agregar así que nada si hay preguntas o reflexiones acá estamos yo hay un comentario Mónica de índole general vinculado con mi experiencia no sé si se me escucha bien sí perfectamente me encantó esta presentación me parece como esto es un material re importante para las asignaturas en las que trabajamos con monografías como forma de evaluación así que nada buenísimo gracias me alegra a mí o sea un poco mi experiencia como lector de monografías cuando como digo esto lector de monográficos de artículos de capítulos de libros en general pero también de monografías que forman parte de evaluaciones de asignaturas lo que me pasa muchas veces es que me enfrento a textos que no que a ver por decirlo de una manera que no en el que los contenidos no están dosificados ¿no? o sea hay un título un primer subtítulo y tal vez uno tiene digamos esto balcones y balcones y balcones y ninguna flor ¿no? es como que uno entra como una especie de gran recorrido en el cual tal vez para esto para pasar de un párrafo a otro hay que leer dos páginas para encontrar el siguiente subtítulo hay que leer cinco páginas ¿no? ocho páginas y como que lo que me pasa como lector es que la lectura fluye mucho más allí donde tengo postas intermedias a las que llegar y me parece que hay algo sobre la reflexión digamos una conciencia una reflexión lúcida sobre el empleo de los subtítulos vinculado con digamos esto le voy dejando digamos una miguita de pan o un vaso de agua al lector cada tanto digamos cada página le dejó un punto de llegada porque también nuestra concentración está mucho más desafiada por el mundo virtual en el que vivimos y si uno le exige al lector a la lectora que no sé esté durante seis páginas sin ninguna distracción lo más probable es que el lector se distraiga por algo durante esa lectura y cuando tenga que volver le cueste mucho entonces nada me parece que esto el uso de los subtítulos el uso del salto de párrafo la intervención de algunas marcas del diseño digamos que tienen que ver con por ejemplo si hay un desarrollo de párrafos vinculados con ideas que son un despliegue analítico de algo tal vez se pueden anteponer una numeración ¿no? uno, dos, tres Sí, hay muchos recursos de esos y estaba pensando ¿no? también como lectora de monografía de estudiantes hay dos hay dos cosas ¿no? una que puse en las preguntas es a ver ¿el tema está avanzando o se estancó? ¿no? o sea sigo diciendo siempre lo mismo lo mismo lo mismo y no avanzo nunca ¿no? como el auto cuando empiezas digamos se meten en un camino de barro ¿no? y las ruedas giran en falso ¿no? bien eso puede pasar y la otra cosa que puede pasar a veces con estudiantes más avanzados es que justamente estudiaron tanto un tema para poder escribir la monografía que después en la escritura dejan dan por 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 sabidas cosas que nunca dijeron ¿no? y que les parece que bueno o sea esto es es como básico y lo sabe todo el mundo por eso también a veces la mirada ajena es fundamental porque claro cuando hace seis meses es un año no sé digo yo muchas veces pido monografía como trabajo final de una materia ¿no? y y en algunos casos las cursadas por ejemplo en los institutos de formación docente son anuales o sea a lo mejor insisto seis meses ocho meses un año que estoy con este tema dos años porque a lo mejor no me presenté en el primer llamado de final me estoy presentando después y claro después ya me resulta todo tan evidente tan obvio que escribo la mitad de lo que debería haber escrito ¿no? claro y doy por presupuesto una por presupuesta perdón una cantidad de conocimientos o de nociones incluso a veces de definiciones etcétera que tendrían que estar para clarificar el texto y que al no estar complican mucho la lectura cuando no directamente la impiden porque digo por lo menos impiden la comprensión de lo que se está leyendo entonces esto ¿no? ese intermediario esa intermediaria que no esté tan metida en el tema que todavía no va a ser la persona que me evalúe y que me diga mirá a ver esto que decís acá requiere aunque sea una nota de pie de página o una explicación al propio cuerpo del texto ¿no? pero digo no importa no hace falta que esa persona me diga exactamente cómo resolvería el problema pero ya con que me diga mirá esto no se entiende no sé de dónde salió ya me ayuda un montón ya me ayuda un montón ¿sí? entonces eso y la otra que es un poco lo que también decía Luciano me parece es al revés ya lo dijiste ya entendí ya está ¿no? esto sobra hay como no sé cinco párrafos volando te gustaron guardarlos que te van a servir para otro trabajo porque ese es otro tema a veces da mucha pena podar un trabajo porque trabajo de escritura es muy arduo guárdenlos ahora en la computadora es fácil guardar archivos tengan carpetitas con ideas cositas lindas que hayan escrito o que se les hayan ocurrido que ya después les va a salir para alguna otra cosa pero no quieran poner todo en un solo trabajo porque no digo buena parte del oficio de escritor también es la poda ¿sí? no es solo qué voy a escribir sino qué voy a volar de mi texto esto estaba lindo me gustó pero no hace no aporta nada o no tiene nada a ver con el tema me fui de tema bueno después escribiré otro trabajo sobre ese otro tema pero acá no tiene nada que hacer da igual que el conde de mi vieja oración del secundario no tiene nada que hacer tengo una consulta y después no sé si alguno de los compañeros puede revisar si no hay preguntas ahí en el YouTube hay un recurso que es el de la el de la negrita o la cursiva o la letra redonda que se usa mucho en el periodismo cuando uno una página web una noticia uno va puede ir digamos esto construyendo el texto a partir de una lectura de sobrevuelo transversal de lo que está subrayado resaltado con negrita totalmente en los textos en los textos académicos pensó en artículos de revistas capítulos de libros y demás es más raro encontrar negritas pero yo creo que en monografías que forman parte de digamos el informe y en monografías que forman parte de digamos de evaluaciones de materias es un recurso tal vez que se puede que se puede usar yo creo que sí lo que no se debería es abusar digo a ver la cursiva bastardilla o itálica cualquiera de esas tres es lo mismo ¿sí? tiene usos muy específicos o sea es preferible reservarla para cuestiones que están regladas digamos ¿no? por ejemplo para cuando se cuando una a ver lo que llamamos un uso metalingüístico decimos estamos hablando de una palabra ¿no? yo digo no sé que voy a definir un concepto claro que voy a definir que ahora no estoy hablando de lo que ese concepto designa sino de la palabra misma ¿sí? después por supuesto para títulos de libros etcétera digo tiene algunos usos muy reglamentados entonces es preferible por lo menos yo aconsejo no usarla para otras cosas porque el lector el lector con cierta experticia cuando se encuentra con la itálica espera justamente esos usos y cuando se desvió mucho del uso se confunde ¿está bien? porque también hay que trabajar con las expectativas del lector ¿sí? la negrita yo creo que está bien mirá ayer estaba corrigiendo un trabajo de una colega incluso ¿no? había puesto el título del trabajo con negrita entre comillas y subrayado bueno es mucho está bien basta ya me doy cuenta de que había que destacarlo entonces nada era un consejo con ponerlo en el medio ¿no? centrarlo ya me doy cuenta que es el título ¿sí? a lo sumo si querés lo ponés por ejemplo con una fuente un punto o dos más grande que el cuerpo del texto ¿sí? en ese sentido se puede ir jugando digamos con los tamaños de las letras etcétera y destacar algún concepto en negrita está bien siempre que uno no destaque todo mira a veces mira lo que me pasa cuando leo las negritas cuando yo leo cuando yo releo un texto que 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 hace 10 años leí y que en ese momento me resultaba una cosa totalmente nueva ¿no? un texto académico a eso me refiero ¿no? de repente me doy cuenta que subrayé todo ¿no les pasa eso? claro uno quería subrayar las ideas más importantes pero como todas eran nuevas y no entendía nada casi que subrayé todo en realidad no se sabe para qué subrayé ¿no? bueno entonces está buena a veces subrayar en lápiz porque así después borrando porque después se da cuenta que subrayó tres veces la misma idea y la idea del subrayado justamente es subrayar una vez cada cosa nada más ¿no? bien bueno a veces con la negrita me pasa eso ¿no? que termina viendo parece más en negrita que en letra normal entonces cuidado digamos dosificar esos recursos porque una cosa es justamente la escritura expresiva ¿no? donde uno por ejemplo pone todo mayúscula para decir que está gritando ¿no? por ejemplo digo bueno esos recursos de la expresividad a cuenta gotas tienen que entrar en el texto académico en la medida de lo posible otra vez no es para mal de ninguno sino para bien de todos como decía José Hernández ¿no? como decía Fierro en realidad no, no en realidad es Hernández es cuando él ya toma la voz al final del libro lo que digo es no estamos diciendo porque es feo porque está mal lo que es feo es para no molestar al lector es lo último que queremos hacer sobre todo cuando estamos siendo evaluados pero ¿no? la idea no es molestar a quien nos va a evaluar precisamente no digo a veces los estudiantes son muy cuidadosos o muy cuidadoses en querer ponerlo en contenidos lo que el profesor se supone que quiere leer y cuando en realidad en ese caso sí sería mucho mejor que fueran mucho más libres y cada uno manejara sus contenidos y resulta que molesta bastante más en relación con el formato ¿no? o sea no quiero caritas no quiero claro en estos ámbitos me ha pasado en algún ámbito donde nada a veces se encontraban hasta stickers en los trabajos que me que me presentaban ¿no? en una época que los stickers se habían puesto de moda bien no quiero no 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 quiero que me cuentes que te llaman cachito no quiero claro digo bueno porque realmente o el escudito de tu club de fútbol estoy exagerando pero pero la verdad es que estoy enumerando cosas que me he encontrado en los trabajos ¿sí? bien digo si después que ves en los pasillos me contás que sos de boca no sé no importa y yo te escucho pero no me lo cuentes en un trabajo que estoy presentando porque no corresponde bien estas cosas digo ¿no? o poner no sé me llamo Mónica Garbarini no Moni Garbarini ¿está? digo nada y ahí cuestiones formales que digo y mucha gente me llama Moni pero digo yo acá por ejemplo no estoy presentada como Moni ¿está? es nada más que eso eh a mucha gente le caería simpático probablemente sí y no estaría nada de malo si me hubiera puesto Moni Garbarini es simplemente que nada como justamente estoy tratando de que la forma se adapte al contenido de lo que estoy diciendo simplemente ¿sí? me parece por eso digo no abusar de algunos recursos tipográficos también permite que cuando los usamos tengan significado público no abusa de los recursos los gasta los gasta y empiezan a perder significado ya no tiene ya no no ya no no me dicen nada porque es más que te estoy viendo tu estilo que lo que verdaderamente querías transmitir el significado que le querías agregar al texto entonces si los usamos eh a cuenta gota si los usamos cuando realmente nos los reservamos para cuando van a producir un impacto están buenísimos ¿sí? y la verdad que escribir en computadora escribir en un procesador de textos en ese sentido es maravilloso porque uno tiene muchísimas opciones para jugar con ellas ¿sí? pero nada que no nos enamoremos del aparato y perdamos de vista que estamos escribiendo un texto para un docente por ejemplo en este caso son consejos después cada uno hace lo que quiere obvio ¿no? Perdón Mica tengo una una pregunta del chat de YouTube Sí Marcos claro de Rodrigo dice hola muy buena actividad tengo una pregunta ¿cuál es el criterio para referenciar a un autor entre paréntesis sin citar textualmente y sin apelar a la nota al pie? Primero citarlo entre paréntesis o el nota al pie son distintas normas de cita ¿puedo comentar algo Mónica respecto de eso? Digo volviendo a lo de Hernández dado que siempre es bueno tener palenque al que ir a rascarse nuestro Instituto de Investigaciones Gino Germani elaboró un manual de cita documental que simplifica mucho el manual APA que es un poco lo que vas a comentar sobre bueno nada los estilos de cita documental digamos APA que es el que va entre paréntesis y el tradicional o francés que es el de pie después ponemos en los comentarios de este de este video de YouTube el link al manual de cita documental de Germani porque les va a venir bárbaro que no es el manual de APA es enorme es fácil de leerlo ya cuando ves el tamaño de ese archivo es es insoportable sí ponelo porque sí pero nada contestándole a Rodrigo un poco lo que contestó también recién Luciano son distintas formas a ver en principio otra vez recomiendo como dije antes preguntar a quien nos solicitó el trabajo o a la persona que lo va a evaluar si es que nadie no lo solicitó pero uno lo presenta para su publicación lo que fuere si hay si están estipuladas las normas de cita si si están estipuladas en general nos remiten como acaba de remitir Luciano a algún tipo de manual de estilo o de manual de normas a seguir el estilo de poner la cita en pie de página ya casi se va perdiendo la verdad que es más cómodo para el lector tenerlo ahí nomás que tener que estar saliéndose del texto para recuperar por ejemplo el nombre del autor o de la autora pero esto depende de de las normas que cada cátedra en algún caso o cada institución si es por ejemplo una revista o uno va a presentar una ponencia para un congreso etcétera todo eso requiere citas bibliográficas o normas de citas bibliográficas y entonces la mayor parte de esas instituciones directamente la la proporción entre las bases de la presentación digo las revistas dicen bueno hay como unas instrucciones para los autores por ejemplo que habitualmente incluyen las normas de citación que usan los congresos también en fin y las cátedras si no lo proporcionan se lo pedimos o si el docente dice a piachere de ustedes que también puede ser entonces lo único la última el último consejo de abuela que doy es que no que no fluctúen que no lo hagan de una manera en la página 3 de otra en la página 5 y de una tercera en la 8 que elijan que elijan una norma y la sigan a lo largo de todo el texto no es mejor una que otra son convenciones así que no hay unas mejores que otras digo en todo caso puedo decir cuál me gusta a mí yo acabo de decir que me gusta más que me pongan el autor entre paréntesis que en una nota porque me gusta más cómodo pero digo no es que es mejor más cómodo para mí en todo caso simplemente lo que no lo que sí resulta difícil de tolerar la lectura es justamente porque ¿por qué es esto? porque uno como lector espera que si algo cambió sea porque significa otra cosa ¿se entiende? si algo aparece de manera distinta es porque tiene otro significado esa es la expectativa que uno tiene como lector cuando se da cuenta que solo se debe una desprovisidad es una molestia es una molestia porque todo esto estuvo perdiendo el tiempo pensando por qué algunos están en pie de página otros entre paréntesis ¿sí? No sé si hay más preguntas ahí hola ¿se me oye bien? Sí, perfecto No sé si hay más preguntas ahí en el en el YouTube No, no, no con eso estamos Bueno Tiene abierto el otro canal de comunicación que es mi correo así que nada y nada quería darle las gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo las distintas transmisiones vuelvo a decir vuelvo a decir vuelvo a decir a mis anfitriones que han sido nada de una generosidad y de una calidez digna de ser destacada así que nada y espero haberles sido útil gracias y ojalá les haya sido útil y ojalá que podamos volver a encontrarnos Por favor Mónica les agradecí que somos nosotres nada esto de la escritura para mí es algo en lo personal muy placentero pero es un aprendizaje infinito ¿no? uno no termina nunca de aprender de encontrar desafíos en la escritura de tener que tomar decisiones para las que siente que no hay balizamiento digamos que también bueno nada la escritura también es una elaboración una puesta a prueba del pensamiento ¿no? así que digo no es una instancia segunda digamos ¿no? que uno primero investiga o estudia sabe y después lo lleva al lenguaje digamos escrito sino que también es la puesta a prueba de los conocimientos que uno que uno va adquiriendo relaborando y cuestionando Luciana y es producción de conocimiento también uno está produciendo conocimiento cuando escribe también exactamente está reproduciendo y también produciendo ¿no? recreando en todo caso en todo caso sí yo pongo cara de circunstancia cuando me dicen no, ya tengo todo lo único que me falta es escribir hay un montón de trabajos de enorme desafío así que nada esto me parece digo este es un video y los dos anteriores para grandes y para chicos digamos me parece que con independencia de los recorridos que tengamos por delante y por detrás es un temazo siempre así que nada para mí fueron tres sesiones de disfrute y nada uno no puede dejar de involucrarse y pensar en los textos que escribió o que está escribiendo así que y bueno y va a ser un material que esto compartiremos con nuestros colegas estudiantes en las materias en las que se están dictando ahora y lo pondremos también no solo en el YouTube que ya queda sino bueno en algunos lugares ahí medio visibles de la página web para que se puedan consultar y me parece que va a ser una super mano yo en este particular cuando se vienen las monografías de cierre de las materias pienso que esto va a ser un un gran alivio para mucha gente que esto trae estas mismas preguntas así que agradecemos un montón un montón Mónica realmente es un para nosotros un lujo así que muy agradecido sí totalmente para para cerrar ahí reforzar lo que dice el Océano porque la verdad es que lo estuvimos trabajando mucho todos estos talleres y también los estuvimos conversando mucho con los diferentes tutores con las diferentes tutoras del programa que de hecho desde un principio nos decían bueno pero ¿por qué no armamos un taller de esta sobre estos temas? porque sobre todo para los estudiantes ingresantes que si bien atravesaron el CBC pero vienen con distintos recorridos con distintas trayectorias con distintas herramientas ¿no? de la educación secundaria me parece que de alguna manera también sirve como para poder acompañar y más aún como decíamos en los diferentes talleres en este contexto donde no tenemos la presencialidad donde no tenemos la consulta cara a cara donde no tenemos ese contacto que a veces es tan imprescindible sobre todo para evacuar un conjunto de dudas que después hacen a la mejor redacción de parciales a la mejor redacción de trabajos así que agradecerte mucho Mónica por la predisposición por la onda que le pusiste desde un principio y comentarles también que si bien termina la participación de Mónica en estos talleres no terminan los talleres tenemos uno uno más el último de esta saga que va a ser el próximo viernes también a las 18 horas también por este mismo canal así que les esperamos a todos los que les que quieran participar y como decía Mónica ella les dejó ahí el contacto al principio del del taller así que si hay alguna duda alguna consulta también se la se la pueden realizar no sé si si alguien más tiene tiene ganas de decir algo comentar algo si no daríamos por cerrado el taller del día de hoy y nos volvemos a encontrar el el próximo miércoles a las 18 horas buenas noches buenas noches a todos adiós muchas gracias adiós adiós